Bienvenidos compañeros y compañeras docentes, acompáñenme el día de hoy en este recurso educativo con el cual pretendemos fortalecer, apoyarles en su labor docente. El tema del día de hoy es el de las rúbricas de evaluación de aprendizaje. Hoy conoceremos un poco acerca de esta útil herramienta tanto para docentes como alumnos. Objetivos. Conocer y comprender la importancia de las rúbricas de evaluación de aprendizaje basados en competencias para su implementación en el aula de clase. En los contenidos conceptuales tenemos la definición de lo que es una rúbrica de evaluación, los aspectos a considerar para su elaboración y las ventajas de la utilización de rúbricas al igual que los pasos a seguir para diseñar una rúbrica de evaluación. Como todos sabemos, como docentes, la evaluación es parte de todo proceso educativo, de todo proceso de aprendizaje. Por eso es importante tenerla muy en cuenta para poder desarrollar todo el proceso de aprendizaje de una manera completa. Si un proceso de aprendizaje se queda sin evaluación, obviamente estará incompleto. En este día aprenderemos un poco acerca de las rúbricas de evaluación para mejorar precisamente este criterio de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? Una rúbrica de evaluación, como muchos de ustedes sabrán ya, es un instrumento que contiene criterios y categorías ligados íntimamente con los objetivos de aprendizaje. ¿Para qué nos sirve una rúbrica de evaluación? Sirve para medir el nivel y la calidad de una tarea o proyecto. Representa una guía de trabajo fundamental, tanto para docentes como para nuestros alumnos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar rúbricas de evaluación? Para los alumnos, conocerán de antemano cómo serán evaluados. Entenderán qué es lo que el docente quiere de ellos o quiere que presenten en sus trabajos. Ayuda a los alumnos a mejorar la calidad de sus trabajos y aumentar su conocimiento. Los profesores pueden aumentar también la calidad de la instrucción. ¿Cuántas veces muchos profesores, muchos alumnos quedan preguntando qué es lo que realmente quiere el profesor? Porque las instrucciones directas no fueron claras, no fueron precisas. Y a los alumnos les proporciona una información valiosa, cuantitativa y cualitativa de la ejecución de la tarea. Aspectos básicos a considerar para crear una rúbrica de evaluación. Tenemos tres aspectos fundamentales. El primero es criterios de evaluación. ¿Cuáles son los elementos que contendrán nuestra rúbrica de evaluación? Los niveles de ejecución. Entre los niveles podemos tener deficiente, avanzado, satisfactorio, etcétera, dependiendo de la escala que utilicemos. Los valores y una puntuación según la escala. Puede ser de 1 al 5, del 1 al 10, como lo estimemos conveniente. Ya veremos un ejemplo de una rúbrica de evaluación. Acompáñenme. Este es un ejemplo de una rúbrica para evaluar la creación de un texto, de un cuento. ¿Cuáles son los criterios que este docente pretende evaluar en este escrito? Pueden haber más. En este caso se presenta este ejemplo que uno de los criterios es la creatividad, la precisión de los hechos y la originalidad. Pueden haber muchos otros criterios. Eso dependerá de los objetivos de aprendizaje que se esté planteando en ese momento. Como pueden ver acá, también está el puntaje asignado a cada uno de estos niveles establecidos previamente. Tenemos cuatro niveles en este ejemplo de eficiente, bueno, satisfactorio, avanzado, así como el puntaje. Vamos a tomar, por ejemplo, aquí ya están definidos cuáles son los elementos o los atributos que debe tener esa tarea, ese trabajo, ese proyecto, en el criterio de precisión de los hechos. El docente ha escrito que todos los hechos presentados en el cuento deben de ser precisos. Si el trabajo de X alumno cumple con este criterio, obviamente estará en avanzado. Y así sucesivamente, si ya el alumno no cumple con que los hechos sean precisos, pues obviamente ya no podrá estar en este nivel. Y así sucesivamente puede ir ubicándose en cualquier otro nivel. También en la creatividad, también está la originalidad. En ese texto, en lo original, se debe ver el esfuerzo por incluir ideas propias y desarrolladas con claridad. Ustedes tendrán a mano este ejemplo, podrán encontrar otros, ¿verdad? Hay infinidad de rúbricas, hay diversos estilos para las distintas materias que ustedes podrán examinar para poder tener ya las competencias para elaborar y aplicar rúbricas de evaluación con sus estudiantes. ¿Cuáles son los pasos para diseñar una rúbrica de evaluación? Como ya lo habíamos mencionado, fundamental es tener claro y definidos los objetivos de aprendizaje. Identificar los atributos específicos y que sean observables. ¿Cuáles son las características que debe tener ese trabajo y que podamos observarlo de manera directa? Especificar las habilidades o los comportamientos, ya sea del trabajo o de los estudiantes, si es el comportamiento de estudiantes que queremos evaluar. Y especificar lo que no debe presentar el trabajo, es decir, los errores, lo que no queremos ver es su trabajo. Las rúbricas de evaluación son útiles para establecer de forma clara y precisa los criterios y elementos involucrados en una determinada actividad. Para que tengamos una guía clara y explícita de lo que queremos lograr. Desarrollar mejor los conceptos y las destrezas de nuestros estudiantes para dar un seguimiento. Por ejemplo, si un niño, un estudiante no logró el nivel avanzado, podemos darle seguimiento hasta que él logre ese nivel avanzado y vaya mejorando esas características o esos atributos que no pudo cumplir en su trabajo. Enriquecer de manera precisa y retroalimentar el desempeño de cada estudiante. Un estudiante que estuvo en un trabajo, logró el nivel satisfactorio, quizás pueda ir avanzando al nivel avanzado. Con este recurso breve, pretendemos que, como docentes, podamos estar en la capacidad de poder ir a implementar lo que son las rúbricas de evaluación, porque si cambiamos la manera de enseñanza, también debemos de cambiar la manera de evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.